Mariana Marino volvió a Chile en medio de la expectación de la prensa. La Argentina intentó zafar como pudo de las camaritas faranduleras, pero no iba sola. Al caos se sumó su incondicional novio Agustín Pastorino. La ex morandés se mostró tranquila, sin mayor preocupación por lo que suceda judicialmente con el caso del video hot que protagonizó junto a Ronnie Munizaga. Tranquila porque me tomé los días para descansar, para estar bien. Yo la verdad es que no sé lo que ha pasado acá porque como estuve lejos, igual no estuve viendo tanto lo que pasó, pero sé que ya hay gente que va a declarar y que hay gente que nada, que hay testigos, pero yo la verdad es que no puedo juzgar a nadie porque eso lo tiene que ver la justicia. ¿Cómo le has apoyado tú a usted? Obviamente como cualquier mujer que le pasa algo así. ¿Qué es la persona que le indican por el apoyo que les ha dado de la forma pasiva en la que te han manifestado? Yo sé bien quién soy y la gente me conoce también y lo que están en hablar es porque no tienen nada que hacer. Las escuetas palabras de Mariana se deben a que la próxima semana está citada a declarar ante un juez su versión de los hechos, motivo por el cual no puede hablar públicamente sobre su escándalo. Se están dedicando a este tratamiento psiquiátrico porque está muy avergonzada, está muy dolida, es un golpe muy bajo, muy artero y en eso estamos. El tema de ella es que se establezca la verdad y la identidad de los responsables para que sea un eficaz desincentivo a conductas tan carayescas y vilas como la que hemos enfrentado hoy día. A toda esta batahola se suma un nuevo testigo en esta polémica historia. El productor Héctor Cañete, quien asegura que Ronnie habría ganado 3 millones y medio de pesos gracias a que el video se subió en una web erótica de Estados Unidos. Mira, me llegó un correo anoche, alrededor de las 3 con 17 minutos, explicando todo cómo hizo la transacción del video de Ronnie Dan a la compañía americana monográfica que es video. Y lo tengo todo en mi poder. Lo puedo ver en este momento a mí en mi teléfono. Mira, y está negociando con el video que tiene en su poder de Katy Barriga, Amad Sibeli y Adriana Barrientos. Se ganó 3 millones, 2.50 con la compañía americana que vivió en un toque común. Una acusación más que se indica al exmecano como uno de los posibles culpables de la filtración de este video. Pues Cañete no es el único que revela inéditas conversaciones con Ronnie antes de la filtración del video. Yo lo tenía que ofrecer en 2 millones y medio, que es lo que le ofrecí a Zap, lo que le conté. Un millón era para mí y un millón y medio para él. Fue un pastel en haber subido esto de esta magnitud. Yo pensé que era algo más suave. Yo pensé que lo pillaron en algún motel, alguna disco, pero algo pornográfico es fuerte. Entonces se enterró solo en la tumba, no. Pero el ex de Katy Barriga no se queda callado. Hace unas semanas declaró que este video le había destruido su vida. ¿Será Ronnie una víctima de todo esto? Los juicios a priori creo que han sido desastrosos. El juicio público a cualquiera de estrés, a lo que gasta, no lo deja bien. Víctima es quien pone una denuncia. Víctima es quien va a Carabineros. Víctima es quien va a la PDI. Víctima es quien recurre a la justicia. Eso es más le digo. Lo cierto es que la próxima semana, Mariana y su ex se verán las caras en tribunales, en donde cada uno tendrá que defender su versión. Yo no puedo juzgar porque la verdad es que si un juez no lo dictamina así, no creo que yo pueda juzgar algo así. Esto va más allá de una filtración. La ley tiene que ver, el tema del castigo lo tiene que ver la ley. Yo simplemente di los pasos necesarios para hacer las cosas bien. ¿Y veo qué te parece que Ronnie Vaz es señalado como el fiscal culpable? No, no sé nada. Estoy apostando a mi mujer y haciendo el logado siempre, que es trabajar y estar en buena onda. ¿Y cómo está el último tiempo en el año 98? ¿Cómo está el único honorario? No, no tengo idea. La verdad no me importa. Eso lo ve la justicia y yo no voy a hablar de eso. Con Mariana en Chile, las posibilidades de llegar a la verdad del videohot son más probables. La Argentina busca justicia y Ronnie, al parecer, solo busca limpiar su imagen. Inclusos. Este nuevo testigo, el señor Cañete, va a tener que ir a declarar a la PBI. Me parece confiable. Y también ante la fiscalía, porque es bastante grave lo que está diciendo. Uno de que habría más videos en que involucraría más personas como Adriana Barriento y Katy Barriga. Entonces, si esas declaraciones son ciertas, tiene que ser investigada por la PBI y también por un fiscal. No son solamente para las cuñas, pero que no estén gente saliendo solamente por aparecer en pantalla, que quieren figurar, porque es muy grave. ¿Qué antecedentes tenemos sobre esto? Sí, a ver, yo tengo acá el mail, el correo que él habla en la nota donde dice que le explican paso a paso cómo se habría comunicado Ronnie Dance con esta página X Videos del Extranjero, ¿cierto? Dice, la hora habría sido el 28 de noviembre a las 2.25 de la mañana. Se comunica vía telefónica. También se comunica por webcam con la persona. Y al final recibe 6.650 dólares por el video. Este es un testigo nuevo que empieza a surgir ahora. Un testigo que Aldo Duque se tiene que juntar con él. Y claramente lo van a citar en el tercer bloque a declarar. Porque lo que impresiona y lo que impacta mayormente a Aldo Duque y a Mariana es que también se habla de otros videos. De que Ronnie Dance estaría ofreciendo videos de Katy Barriga, quien ha asegurado que jamás se grabó con Ronnie. Videos de Amanda Tivelli. Y hay videos también de Adriana Barrientos que también asegura que jamás se grabó. Por lo tanto, si estos videos existen realmente, se habrían grabado sin su consentimiento. Es imposible que ellas puedan decir que yo nunca me grabé porque te cuentas grabando escondido. Sí, según lo cercano a Ronnie Dance, me comentan que él no tiene ningún problema en que entren a su cuenta personal, que vean los movimientos de dinero que ha tenido en los últimos meses. Él está tranquilo, dice que todo es totalmente falso. Que claramente el video con Mariana fue con la voluntad de Mariana. Y que no existen videos ni con Adriana Barrientos, ni con Amanda Tivelli, ni con Katy Barriga. Ok, perfecto. Porque tú hablaste ahora con Mariana Marino en exclusiva. Sí, ayer conversamos con Mariana de todas sus impresiones de cómo estuvo en Argentina, cómo se siente ahora. También le pregunté, Víctor, si ella cree como mujer que Ronnie Dance es el culpable, es el hombre que filtró estas imágenes. Y todas las dudas que hemos tenido a lo largo de este proceso. Veamos tu entrevista, ahí la comentamos. Mariana, bienvenida a la red. Te extrañaba. ¿Cómo estás? Bien. Marianita, ¿cómo has vivido estos días en Argentina? Relajada, tranquila. Sí, bien, tranquila. Eran días que tenía previsto desde hace mucho tiempo, entonces... Tú nos habías contado que te ibas de vacaciones, a pasar las fiestas con tu familia. Y me los tomé porque, bueno, venía el caso. Me tomé un par de días más y lo pasé bien. Estuve un tiempo en Mendoza, otro tiempo en Buenos Aires. ¿Cómo va el tema legal? Sabemos que ya la próxima semana tendrías que ir a declarar tú con Ronnie. Mira, la verdad es que yo no sé. Te cuento. Sí, ustedes saben más que yo. Porque no he estado viendo nada, entonces no sé las fechas. O sea, sí he estado en contacto con Aldo porque él me va comunicando lo que va pasando, la gente que va declarando, los datos que él tiene. Yo igual vine entre Navidad y Año Nuevo porque pretendía, tenía un viaje donde iba a estar un día acá y pretendía declarar ahí, pero no se pudo porque no se pudo coordinar la fecha. Así que, bueno, será ahora. Mariana, emocionalmente, ¿cómo te encuentras? Bien, estoy tranquila. Estoy, creo que nunca estuve, siempre me mantuve tranquila. Fue como, fue como en realidad al principio fuerte porque es algo que es lógicamente fuerte. Pero después me quedé tranquila y me sentí apoyada por todo, sobre todo por la gente que me quiere. Se dijo que tú estabas bajo tratamiento psicológico. De hecho, Andrea Lacasa dio unas declaraciones que habías tenido que volver con un tratamiento psiquiátrico. ¿Efectivo es? No, no. Yo me sentí un poco mal los primeros días y que efectivamente tuve que volver a un medicamento, pero es un medicamento que yo tomé siempre porque yo hace muchos años tengo crisis de pánico. Cuando yo me empiezo a sentir un poco extraña de ánimo, hay un medicamento que me lo solucionaba. ¿Estiste como humillada como mujer en algún momento cuando ves la filtración de este video, cuando ves la agresividad de alguna forma de las imágenes que todo Chile vio? No, yo soy una persona que no espera nada de nadie, entonces no hago juicio sobre ciertas actitudes. En realidad, cuando uno no espera nada, no se sorprende ni se decepciona ni nada. Jonathan Jorquiera, Renato Rivera, Héctor Cañete, tres testigos que dicen que Ronnie Dance ofreció el video un mes antes de que se filtrara. Incluso Héctor Cañete dice que Ronnie habría ganado 3.5 millones de pesos por subir este video en una web de Estados Unidos. ¿Qué piensas tú en tu foro interno? ¿Crees que Ronnie Dance es el culpable? No, yo no, eso lo tiene que ver la justicia, yo no puedo hacer juicio sobre algo que no... Pero tú como mujer, como expareja de él, como la víctima de todo esto finalmente. La verdad es que en este tiempo me di el lujo de pasarlo bien, estar tranquila y estar con mi familia y mis seres queridos. No me di el gusto de ponerme a pensar quién puede ser o quién no, porque creo que eso es hacerte daño innecesario. En esta etapa de mi vida no supongo, no espero nada, es lo que te digo, es como que nada, simplemente di los pasos necesarios para que la justicia haga lo que tenga que hacer. Y espero obviamente que la justicia accione como tiene que ser, porque pasa mucho que en estos casos por ahí la justicia lo dé, queda un poquito ahí. Entonces yo también hice lo que creí necesario y prudente como para que se lo tome un poco en serio, por lo menos de mi parte. Mucho se especulaba de que si tú tenías conocimiento de la grabación de ese video o no tenías conocimiento, por ahí se dijo que a lo mejor de algunas secuencias. ¿Qué tan cierto es? ¿Sabía? Yo de eso no puedo hablar porque todo eso lo voy a hablar ante el juez el día que me toque declarar, entonces yo no puedo dar ninguna declaración sobre eso porque Aldo es lo primero que me pidió y es lo que acordamos. Entonces del tema no voy a tocarlo. Tú fuiste a la justicia, acto que Ronnie Dance no ha hecho, él jamás fue a la justicia, no fue a poner una constancia, una denuncia. ¿Qué te parece esto? No sé, qué sé yo, cada uno actúa como le parece. ¿Qué cambia la Mariana anterior, anterior a la filtración del video? La Mariana que era, cada panelista así somos, cierto, miembro de nuestro canal, con la Mariana que regresa hoy desde Argentina. Y creo que la fuerza, creo que cada cosa que te pasa en la vida te va dando más fuerza, te hace más fuerte, te hace sentir que nada, que todo es una prueba y que podés tomar dos caminos, darle pelea o tirarte a llorar y a decir, ¡ay, pobre de mí! Y yo no soy, yo la verdad es que no solidarizo para nada con las víctimas, así que busqué el camino de darle la pelea, nada más. ¿Te planteas de alguna forma tu carrera como de showwoman? De otra forma, a lo mejor alejarte de ese perfil, que muchos se comentó, a lo mejor esto le puede perjudicar a Mariana o la puede ayudar en el tema de showwoman. Mirá, con respecto a eso no voy a hacer comentario porque la verdad es que escuché a una mujer que no solidarizó con otra mujer con el género y la verdad es que me pareció bastante bajo. Y lo escuché y dije, ¡qué loco! Pero qué barato, ¿entendés? Creo que la manera más barata de hablar es así. Creo que no tiene nada que ver mi trabajo con lo que a mí me pasó, porque yo elegí mi trabajo hace muchos años atrás. No fue por decantación ni porque fue lo que me quedaba. Elijo lo que hago, todos los días de mi vida elijo lo que hago, que no le pido nada a nadie. Y porque es lo que me gusta hacer, si a alguien le parece bien o mal, es su problema, no el mío. La fuerza que demuestra Mariana Marino en sus declaraciones, guaguito, le da total credibilidad a lo que ella siempre ha firmado que no sabía que la habían grabado o jurado también que se la habían borrado al parte del video. Sí, a ver, yo conversé después harto con Mariana, ella es muy cautelosa al momento de hablar en el off que tú comentabas anteriormente. Que a veces es como que los famosos tienen un discurso en pantalla y se apaga la cámara y ellos tienen uno totalmente distinto. Mariana no, es muy cautelosa, habla con mucho cuidado. Lo que sí me comentaba es que ella estaba muy tranquila, muy tranquila porque siente que eligió al abogado que tenía que ser. Ella desde un principio supo que este iba a ser un caso mediático farandulero. Y es por eso que ella escoge a Aldo Duque para que la defienda, porque Aldo Duque también se maneja muy bien con las cámaras y se maneja muy bien con la gente del medio. Entonces así ella podía tener más información, sabía que mucha gente iba a llegar donde Don Aldo y le iba a decir, oye, yo sé, a mí me llamaron, a mí me hablaron. Y así empiezan a llegar más antecedentes y más testigos. Pero está tranquila. Yo, y se lo pregunté en la entrevista, no concuerdo según la información que yo tengo, es que ella al menos sí sabía de algún segmento de estas grabaciones. Pero sí que Mariana habría pedido en el acto que Ronnie borrara esas imágenes. Entonces ella, según mi información, es que ella se retira de la habitación, se retira esa noche con la convicción de que Ronnie habría borrado las imágenes. Al menos de las que ella sí tenía conocimiento de esas grabaciones. Es así lo que ha escuchado también. Entonces, dos versiones, ella dice que no sabía, ¿cierto? Que estaba, que la estaban grabando. No lo niega. Ojo, cuando le pregunto ella no lo niega. Dice que eso no puede hablar porque tiene todo un proceso judicial. Claro, pero según lo cercano a Ronnie, que la grabación fue mutuo acuerdo. Y sabes que hay un dato no menor que el abogado de Ronnie Adams está muy pendiente de todas las declaraciones que están dando estos supuestos testigos, como Héctor Cañete, como Jonathan Jorquiera, como Renato Rivera, porque estaría pensando en tomar acciones judiciales para luego que pase esto, porque él dice que es inocente. Entonces, va a decir después, todos los que se metieron en este problema gratuitamente, va a tener que responder ante la justicia y con pruebas todo lo que se me ha imputado. Con incuria y calumnia porque le están imputando un delito. Dígame, Felipe. Yo creo que como colegas, a nosotros y en especial los que trabajamos con Mariana Marino, tenemos una misión, por llamarlo de alguna forma, que es de contenerla en su regreso al trabajo. Yo ayer tuve la oportunidad de estar con ella, ella es panelista del programa Así Somos, y todavía no ha salido en pantalla, todavía no ha participado. ¿La contuviste, Felipe? Ya, en serio, entonces. Con Gonzalo Feito, con Macarena Ramis, con Felipe Vidal, con Juan José Gurruchaga, y que él les habla, tuvimos la oportunidad de darle esta bienvenida a Mariana. Y bueno, yo noté que ella... Y es lógico. Que estaba, de alguna manera, incómoda. A ver, como si algo le hubiese pasado, y efectivamente le pasó. Y en un momento sucedió algo, no sé si cómico o trágico, porque dijimos, bueno, esta semana te integré al programa, sí, bueno, vamos a ver algunos videos. Silencio incómodo. Luego yo dije, sí, pasemos por adelante, no, por atrás. Silencio incómodo. Oiga. Ya, ya estuvo. No se falta respeto. Yo dije, oye, voy a tocar el timbre. Tim, tim. Ya, Felipe. Incómodo de nuevo. No se falta respeto. Eso es, voy al banco, tengo que hacerle la cola. Un momento incómodo otra vez. Y en el teléfono, el atrisco ahí apretando. Eso ahí, y yo creo que eso, que relate ahora, sin miseria, sin broma, le va a ir sucediendo. Y nosotros como colegas tenemos que darle todo el respaldo en este país machista. Fuera de broma, es súper gay, porque ella siempre va a ser la mujer que apareció en este video. Yo siempre he sido lo más pro Mariana, me parece que Ronnie es un imbécil al no haber cuidado ese video. Sin embargo, yo, hicimos un juicio público de que Ronnie... Tú lo hiciste. No, me da la sensación de que toda la farándula cuestionó a Ronnie porque él no se enteraba de nada estando entre medio de este embrollo. De todo. Bueno, hay que ser bastante honesto y Mariana Merino llegó tan relajada que yo me friqueé. Yo estaba friqueadísimo porque esta mujer tampoco se ha enterado de nada. Y si uno está metido entre medio de esta polémica y de esta noticia, uno se entera de algo. Hay declaraciones que me llaman la atención. No quiero cárcel para Ronnie, sino que quiero cárcel para el culpable. Es decir, para ella podría ser Ronnie absolutamente inocente. O sea, no estoy hablando del delito, estoy hablando de un juicio normal. Lo que me llama más la atención es que ella dice todo el rato, no sé, yo no podría juzgar algo así. Un juez que lo tiene que juzgar. La justicia, si la justicia no lo determina así, yo no lo puedo juzgar. Si yo aparezco en un video erótico que se filtra, yo me siento con todo el derecho de juzgar a quien a mí se me dé la gana. Por eso a mí me parece tan curioso. Es como, yo no puedo juzgar nada, yo no soy nada. Y lo otro de Pastorino, que es tu pololo, que te gusta Antonella. Oye, perdón, lo amigo no lo más respeto. No, pero te encanta, es como tu fetiche. ¿Te gusta Pantonella? Es un imbécil. A ver, ¿qué sabía eso? Perdón. A ver, acláralo, Antonella. Ha sido un hombre que ha estado acompañándola día y noche y la ha apoyado. Cualquier hombre estaría absolutamente avergonzado, abrumado, viendo explicaciones, celoso. Y él casualmente ha estado al pie del cañón, literalmente, acompañándola y apoyándola en todo lo que ha podido. Yo quiero argumentar, primero que nada, sus declaraciones de ayer. Más respeto con Pastorino. Sus declaraciones de ayer, cuando le dicen hoy, él dice, la verdad no me importa. ¿Cómo no le va a importar la verdad en este caso? Es una declaración que dan en la televisión. Yo tengo mis cosas que hacer. Pero si está claro, pues José Miguel, la voz lo dijo. Calladito es más bonito. Discúlpame, si a mi pololo le pasa esto, me da lo mismo ser más bonito, no más bonito. Y después dice, ¿cómo la está apoyando? Eh, como cualquier mujer, ¿qué le pasa a esto? Ah, porque tiene que ser cálido. Esto no le pasa a cualquier mujer. José Miguel, escuchemos a la razón José Miguel. Guahuito y después a Pamela. Yo también fui súper crítico de la defensa típica que ejercía Agustín Pastorino en estos casos. Y ayer le pregunté a Mariana. Y ella le pidió a Agustín que no se metiera. Ella le pidió a Agustín que guardara calma, que no apareciera gritando, ofreciendo combo a Ronnie Dance. Fue una decisión de ella como pareja. Mariana vivió un momento cuando todo esto se filtra en que ella claramente quería salir donde su amigo llama a Ronnie Dance. Empiezan a hablar, a exigirle explicaciones. Mariana, por la otra línea también. Hay un momento donde ella quiere explotar, empezar a gritar, empezar a culpar a todo el mundo. Y es por eso que se va del país también. Porque tiene un proceso donde se quiere calmar. Donde por instrucciones de Donaldo le dice, bueno, si tú tenías que pasar la Navidad con tus familiares en Argentina, te vas antes, porque quiero que te calmes, porque no puedes salir hablando, porque no puedes salir culpando a la gente, porque puede ser en su contra finalmente. Además tiene que ser cauta en las declaraciones para que el proceso se lleve a cabo bien. No hay cosas que no puede decir. Espera un puntito, Pamela, yo lo tengo claro. Ya el abogado lo está diciendo clarísimo quién es el culpable. ¿Te queda alguna duda a ti? A mí no me queda ninguna duda de quién es el culpable. Lo que pasa es que yo sostengo, como ustedes recuerdan, que esto finalmente no es delito. No va a poder tener un resultado judicial afín a Mariana, en mi opinión. Y segundo, que en algunas situaciones, con el abogado Aldo Duque, por ejemplo, con estos amigos para que quiero enemigos, en este caso específico. O sea, fue Aldo Duque el que apareció diciendo que Mariana Marino estaba siendo tratada psiquiátricamente. A mí la verdad, me parece fantástica esta Mariana Marino que regresó, a diferencia de la que se fue frente al problema. Esta Mariana Marino, a mí me parece, una mujer grande, dueña de sí misma, que está utilizando su posibilidad mediática para defenderse y haciéndolo bastante bien. No quejándose, diciendo, ay, yo soy una especie de sorpresa de Calcuta y salí en pelota. Sino que al revés, asumiendo que esto fue algo que ocurrió, no tiene por qué avergonzarse y por lo tanto no hay ninguna razón para que ella se avergüence. Y siguiendo adelante con su vida, y sobre todo siendo ella la vocera de sí misma. Porque tengo la impresión de que en este vacío que se produjo, aparentemente por consejo de su abogado, en que su abogado se paseó por distintos estelares, no sé si cobrando o no cobrando. No, no cobrando. A mí me parece que es estupendo, pero la mejor vocera de sí misma en este caso es ella misma. Y ojalá que haga polémica incluso con el tema.